¿No te pasa que llegan estas fechas y no te apetece nada decorar? La verdad es que cada año es más coñazo. Y además, cada vez tenemos menos dinero, ¿no es así? Esto le pasa a mucha gente, pero yo creo que tiene solución. Ya veréis. ¿Así? ¿Alguno más? No es tan difícil como parece, solo necesitamos una más. Y el momento más coñazo es sin duda el de montar el árbol de Navidad. Pero ya veréis. Mmm... Demasiado pequeño. Mmm... Nah. Este... Mmm... Nah. Mmm... Con todos ustedes, el Christmas 3.000. ¡Guau! ¡Guau! Aquí tengo... ¡Guau! Increíble. Por favor, pruébalo tú misma. ¿Yo? Sí, 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 adelante. ¿Me lo puedo comer? No, no. Pruébelo. ¡Guau! ¡Qué guay! Este bichero... Si lo robé a un payo el otro día. Tiene gas y todo. Este año... Ya no hace falta pincharle la luz a nadie. ¡Luz gratis! ¡Ole que ole! Por favor, si es tan amable de tirarlo, todo entero. ¿Estáis aburridas? ¡Qué aburrimiento! ¡Ríe! ¡No os ríais, watch a flower, 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 flower! No sé si la perspectiva es... ¡No te ha dado! ¿Has hecho un simple clic? ¡No! ¡Fera onda! ¡Pum, pam, buah! ¡Un simple clic! ¡Eh! ¡Se ha peleado! ¡Venga, otra vez, venga! ¡Venga, vale!